bienvenidos a canal helado ve de las cosas presenta ya eres un qr si ya eres un código de identificación rápida así es si no te has dado cuenta esta es la nueva anormalidad vamos a empezar y hablar de un tema que está ocurriendo en méxico pero que se va a repetir en todos los países porque es la agenda bueno en méxico tenemos al igual como les digo en otros países una tarjeta una credencial para identificarnos trae datos personales la fotografía la huella y sirve pues para todo votar viajar entrar a trabajar a las escuelas para tener una tarjeta en el banco y bueno prácticamente sin ella pues no puedes hacer nada con ninguna institución si te la roban o la pierdes tienes un grave problema entonces es muy raro que de repente de la nada se les ocurra crear una nueva identificación y que la cámara de diputados rápidamente apruebe una nueva ley porque como saben están descansando digo están en cuarentena porque pobrecito no se vayan a contagiar entonces rapidito todos aprobaron ahí no hubo partidos políticos que tú estás en contra no la cédula única de identificación digital que además las iniciales se parecen mucho a cierta bicho que está ahorita pero es pura casualidad bueno es el nuevo documento oficial de identificación que va a ser ante las autoridades mexicanas y en el extranjero yo insisto si ya tenemos una para que hacer el gasto la inversión de otra pues claro que hay un plan con maña esto tiene obviamente los datos generales nombre dirección por todo lo mismo pero además va a tener datos biométricos y además obviamente va a tener tu propio qr el cual es personal intransferible y básicamente tú eres un número y eres un qr y cuando ya tienes tu qr yo me estoy acordando de una medida que casualmente acaban de implementar en la ciudad de méxico donde se supone que no es obligatorio pero todos lo hacen donde si tú quieres entrar a un centro comercial o a un autoservicio un banco lo que sea y eso me lo comentan de confirmado los mismos suscriptores bueno ahí si tú quieres entrar tienes que escanear con tu celular sqr entonces si tú no lo tienes o no lo llevas o no es compatible o ya es viejito lo que sea en muchos lugares te niegan la entrada no es legal pero tampoco lo está castigando la autoridad porque bueno es la agenda entonces no hay que pensar mucho para que en un futuro cuando la gente ya tenga todos esta nueva cédula de identificación en vez de tener que escanear la del centro comercial pues tú vas a tener que escanear la tuya para poder entrar si vas a un restaurante una disco y así crearán grandes bases de datos de movilidad y bueno muchos dirán pero qué importa es por nuestra salud es por el bien de todos hay que confiar si todos los gobiernos son buenos nos cuidan nos protegen hasta nos mandan a quedarnos en nuestra casa se preocupan de que no nos enfermemos y bla 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 en fin pero pues claro que están haciendo van a ser bases de datos y lo interesante es para que claro que si tú traes tu celular y te pueden rastrear eso ya lo sabemos pero no toda la gente los usa no todos y además encontrar los datos de miles de millones de celulares que andan por ahí perdidos es bastante complicado pero cuando tú ya tienes una cédula de identificación con tu qr pueden hacer análisis de movilidad pueden rastrear en rapidísimo sin mucho esfuerzo a una persona y estos bases de datos en un país donde hay muchos índices de crímenes rápidamente si estas bases de datos caen en las manos equivocadas pues pueden suceder muchas cosas además lo más grave es que esto bueno será digital y obviamente es un paso para que lo tengas en tu celular que te pueden robar o más tarde pues lo tendrás en un chip y eso no es lo peor de todo y como si eres pesimista porque nos dices esas cosas porque ya salió en las noticias porque es un caso real porque ya fue aprobado y porque eso no es la rosa de guadalupe lo siento pero también lo que se aprobó es que también va para menores de edad o sea que los menores de edad van a tener esta cédula y antes de que la gente aplauda sólo piense que van a ser bases de datos de movilidad de niños con su fotografía con su dirección y tendrán los datos de a qué escuela van si se fueron al cine y si esas bases de datos caen en manos de criminales en un país donde hay un grave problema de trata y muchos me van a decir obviamente que son datos personales que están protegidos por la ley cómo van a caer esas bases de datos cómo se te ocurre si eso nunca va a pasar bueno les comento si no saben que hace años hubo un escándalo porque precisamente en internet estaban vendiendo bases de datos del INE del IFE todavía era el IFE bueno las bases de datos de todos los mexicanos con nuestro teléfono perdón no con el teléfono con la dirección y nuestra fotografía se vendían en internet de hecho bueno cuando se supo los retiraron pero si los llegó a comprar una empresa de eeuu nadie investigó para qué los quería esa empresa nadie investigó quién los vendió y cómo a la gente no le importó pues se cerró el caso así que si esas bases de datos y se llegan a vender en internet bases de datos de niños pues ya no creo que yo sea la única que realmente me parece grave y preocupante y así me acusan de ser negativa esto es de las noticias que debería de importarnos en fin esto no huele bien algo que fue aprobado tan rápido y en estos tiempos la gente no pone atención este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse